No tiene mi nivel cuando canto, de hecho, de diferencia te he sacado tanto que solo te daría réplica a Maradona desde el palco. Enhorabuena, camarada, has venido hasta aquí para no llevarte nada. Habías mencionado tu cara marcada, si te ve Maradona te pasará nariz de cara. Si no ves eso, está claro, piensa que es el guapo del mercado. En su infancia no tenía novia, no parece raro. Es como Maradona, si atrapa con la mano. ¿Qué me va a contar? ¿Sabes qué? Esto es elemental. Soy el Maradona a la hora de improvisar. La nota de 10 me la pone mi dorsal. Mira que la rima está hecha, los jueces saben que van a votar y esto se sospecha. ¿Saben por qué tantas veces le votan los jueces? Porque tomen la mano derecha de FMS. No soy la mano derecha de FMS, soy la mano de Maradona haciéndosela a los indeses. Soy ese verso que hoy día te estremece. Te fuiste a la derecha, a la B no te mereces. Oye, sí, quiero hacerlo así mi hermano, quieres ser Maradona y porque el top se lo celebramos. No vas a ser zurdo, tampoco de izquierda, vas a ser derecho, te vas derecho a la mierda. La mierda, mierda, la misma de siempre, esta mierda es fuerte con el flow patente. A la derecha, a la B no quemamos, al alcalde la B, la mierda te llegamos. La mierda te llegamos y como siempre la cagó, es que no pueden pedir tanto si saben que es el top. Así que derecha o izquierda, que querís payaso, derecha, izquierda, Ollito, golazo. Viste golazo, derecha, izquierda, verso, la yo, te rascó el antebrazo. La rima perfecta, sur de Maradona, Ollito, paseo, te la defino, de Rabona. A Bacal le salió la misma mía, encima se la gritan con esta porquería. Así que ni derecha ni izquierda, pa' qué, pues hermano, si se sabe que al jurado se la chupa ya dos manos. Porque mierda me acaba de chupar, le causo el calambre si me quiere ganar. Ni derecha ni hermano adentro, yo le causo el calambre, aquí soy tu epicentro. Yo lo mato con hip hop, tenemos tu hermano, que en esto soy atloss. Yo soy Brasil y con esta voz soy campeón, el Brasil del tiempo del 2002. En serio, hago lo necesario, hago freestyle todos los días del calendario. Yo soy como Brasil, en este escenario, la izquierda de Ronaldinho, la derecha de Romario. Perra, es que lo mato con rap, tenemos tu hermano, tengo la capacidad. Es como Sergio Ramos a la hora de rapear, no se puede defender, cabezazo de Zidane. Pum, pum, te lo ha rendido feo, yo no sé hermano, es que voy de otro plano. Él es un campeón, es como Sergio Ramos en finales, el título siempre te va de sus manos. Pum, pum, este es un payaso, hermano, en serio, él no va a nivel. Te digo que él no tiene nivel, Perú para Rusia y yo con mi rusa para el hotel. Yeah, yeah, este sí la fea, tenemos esta hermana que este sí recrea. El show que se va al Mundial porque si la fea, él va por la ciudad, yo me voy con ideas. ¡Tiempo, tiempo! Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Puedo hablar del Kun Agüero, me fumo este pichi. Yo me llamo Guardiola, te gano hasta en tu city. Porque bueno, my friend, el Kun Agüero ve a guoso a ti, dice, ¿ese quién es? No saben quién es, pero tú eres un patético. Yo soy el Kun Agüero, rapeo mucho más atlético. Yeah! A ver si aprendes a hacer soy a Pamplina. Lo siento, yo te mando para Argentina. Y es que, bueno, yo siempre estoy primero. Sabes que yo rapeo y soy como el Kun Agüero. Es imposible que me gane este rapero. Como que este pavo invite a su boda misionero. Eso es algo imposible. Y tú sabes que yo siempre ya soy invencible. Porque ya te digo que te tengo de frente. La victoria y tú sois independientes. ¡Cambio! ¡Oh, yeah! Un gol al flop. ¡Dale! Yo rapeando, no es nada nuevo. Hablamos de fútbol y este pavo se corre fuera de juego. Lo siento, hermano, te hago papilla. Lo voy a humillar como Mourinho a Casillas. ¿Verdad, hermano? Que tú eres un quiste. El pavo es como el cristiano porque está triste. Lo siento, hermano, esto se nota. Hablamos de fútbol y hablamos de punto pelota. ¿Verdad que sí? Te dejo difunto. Hablamos de punto pelota porque te dejo en pelota sin punto. ¿Verdad que sí? Soy el rapero. Me cago en el gilipollas de Tomás Roncero. A mí nadie me frena. El español en primera. Pero está dando la pena. Con lo que esperas de un equipo, tío. Quizás Sergio García siempre tirándose al río. Lo siento, hermano, es algo frustrante. Yo soy el Bayern de Bullich y este pavo es el Levante. Menudo un toallaco. Mañana Manor Alarón me saca en Noticias de Cuatro. ¿Verdad que sí? Lo hago rápido. Tú eres muy malo. Mal malo que todos los árbitros. Me pregunto a lo bueno. Mi mierda disparará. No me llamo a Borussia por los dos minutos. Te juro como el Borussia en Málaga. Y madre mía, esto se llama contestación. Con fútbol nadie puede conmigo. Controlo el balón. Hay una solución. Eres el Ronaldo de esta competición. Entre tú y yo no hay emoción. Pero nos dan los mismos balones para que no entres en depresión. ¿En depresión? Pues mira, te lo explico, rapero. Voy a matarte solo para ser sincero. Yo soy el Ronaldo. Eso es verdad, rapero. Nacionales tendré nueve mientras tú tendrás cero. No me frena con este estilo. Llega, ve como te doblega. Conmigo no hay manera. Claro que soy Messi, tu cristiano colega. Tienes mucha fuerza, pero el talento no se entrena. El talento no se entrena, pero le doy caña. Así que mano arriba, que el handel suelta metralla. La suerte nunca te acompaña. Claro que eres Messi. Solo juegas bien en España. Es elemental. Tengo tanta trayectoria que no me va a parar. Y mucho menos esta escoria. Claro que soy Messi. Lo saben de memoria. Porque no tengo un mundial, pero soy el mejor de la historia. Hermano, que no lo eres. Él sería Messi. Yo Maradona al jugar. Porque soy Maradona a la hora de rimar. Porque yo creé el camino que vos querés andar. Eso es de lo que presume. Sabes que es rapeo porque ahora no lo confundo. Sí, lo juro, no lo confundo. Vos sos Maradona porque la droga fue más fuerte que la pasión del fútbol. Eso es lo que pasa. Se lo dejo claro. Él desaparece. Es capaz del plano. Él sería Messi. Pero es muy malo. Nunca vas a tener la copa entre tus manos. Esa es la confianza que él tiene. No la vamos a ganar por este tarado. A diferencia que jugaste con el tobillo hinchado. La próxima jornada con el cuello quebrado. Pero no me estás hablando de esa práctica. No me estás siguiendo ni hablando de la temática. Eso es lo que pasa. Nunca se asimila. Este Maradona depende de cocaína. Pero por favor, si pierde. Se nota que este rapero está verde. Que no le hablo de la temática. Y le dije lo del tobillo pinchado. No conoce ni al personaje que te defiende. Eso es lo que pasa. Este con descora. Tres, dos, uno. Tiempo. Para toda la gente que supo que yo llegaría. Todos los f***es que lo decían. Luego ya el resto ya ni me escuchaba. Dejaba en la baba y era profecía. Claro que hacían imbécil. Tengo la tesis que lo decía. Hay quien nace para ser Messi. Y otro para ser Mesía. Me toco toda la izquierda. Y luego me aclama la grada. Luego no quieren a Cristiano Ronaldo. Y luego le escupen en toda la cara. Sé que me cansa. Luego si quieren se ponen a criar malvas. Yo soy Messi, una leyenda. Aunque me vaya del Barça. Vamos a quererte. Viene por suerte. Sé que el resto no jodas. Yo soy un sabio. Por eso mueve a esa viola. Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola. No solo valoro a Messi. Yo valoro a Pep Guardiola. Y dime quién controla. Si quieres yo sé que mejora. Luego cabrón. Luego si quieres ahora hago que el resto aprenda. Si quieres deja que yo lo comprenda. Me siento el Messi del flow bajito. Cabronazo. Pero leyenda. Cambio. Como leyenda corriendo en el campo. Saben que rompo en el rango. Ninguno sabe funcionar con estilo. Nadie puede tener tanto. Es lo que tengo. Tengo el balón en el pie. Te la meto cuando salgo. No sé cómo lo hago. Pero mírame. Empecé ya. Empecé ya brillando. Tengo el balón en el pie. Tengo el balón en el pie. Tengo el balón en el pie.